En el video del lunes en la noche, el pasado, conté una de mis peores pesadillas e invité a mis suscriptores a contarme las suyas comentando en el video anterior. También lo puedes hacer en este. Y aquí, las mejores pesadillas. Tony nos cuenta. Una vez creí haber despertado varias veces. Más de diez. Más o menos. Me despertaba en mi cuarto. Después de una pesadilla muy fea, me levantaba. Hacía alguna cosa creyendo que era la realidad. Y de un momento a otro empezaba otra pesadilla. Y así, una tras otra. Esa fue la vez que me pasó más veces. La ocasión que le sucedió más veces. Pero al despertarme verdaderamente en la realidad, no dudé ni por un segundo de si era otro sueño o no. Por mi experiencia, dentro de estos sueños podemos creer que despertamos, pero a la vigilia no se le confunde con un sueño. No cuando hemos despertado del todo. Saludos. Saludos. Gracias por compartirnos, Tony. Pero es más complicado. Deberías de contárnoslo. Y nos lo cuenta. Un sueño dentro de otro sueño. Esos los he tenido muchas veces. Exactamente como el de Tony. ¿Te ha pasado? Nos dice Shushan 22. Parece que estoy despierta acostada en mi cama. Cuando alguien se me sube encima de la espalda. Intento despertar y no puedo. Intento gritar, pero no tengo voz. Esos sueños se asustan porque siento a alguien encima de mí. E incluso el golpe, aunque sé que estoy soñando. Esos sueños vívidos, tan reales. A pesar de ser aterradoras, esas pesadillas son de mis favoritas. Marta Alicia Reyes nos cuenta su pesadilla. Hace poco tuve una muy real. Me veía muy joven y caminaba rumbo a mi casa de noche. Y luego escuché pasos atrás de mí. Me dio pánico y sin voltear apuré el paso. Pero de repente sentí un jalón del brazo. Me tiraron al suelo. No pude gritar por el pánico. Pero luego vi que eran varias personas extrañas que me rodeaban y empezaban a reírse horrible. Solo me miraban. Entonces yo grité y mi grito me despertó. Estaba sudando y con el corazón acelerado. Fue una experiencia aterradora. Porque esas personas en mi sueño no tenían rostro. Nunca he olvidado ese sueño porque lo sentí muy real. Aterrador. Gracias por compartir. Acabas de desbloquearme un recuerdo, Marta. Cuando yo estaba muy niño tenía este tipo de pesadillas también recurrentes. Con rostros que se me acercaban. Estaban rostros que igual tú sabías que era un humano, pero tampoco era un tan humano. Sí me daba mucho, mucho miedo porque lo tuve desde muy niño. No sé, cinco o seis años desde que empecé a usar mi conciencia. Hasta los diez, doce, creo que once, doce años desaparecieron. Y yo atribuía que esas caras que veía eran de las personas que me iban a ver cuando estaba en la cuna. Y mi cerebro lo registró no muy bien. Y a lo mejor fue un momento impactante y lo repetía una y otra vez. Derek nos cuenta algo muy breve. Mi sueño recurrente es que estoy en la universidad y tengo que hacer muchas tareas y estudiar para un examen. En realidad es una pesadilla porque sufro de estrés y me da mucho pavor no estar preparado. ¿Alguna vez has soñado algo parecido? El sentimiento que te provoca saber que tienes un pendiente. En ocasiones me ha pasado que sueño con que estoy en la secundaria y también que no estudié para el examen. O que estoy reprobando. A veces sueño que renté una película en un videoclub y que han pasado muchos años y no la he regresado. Y me provoca mucha ansiedad, hasta pánico en el sueño. Porque digo, no manches, tengo que pagar todos los retrasos de la película. Gracias por compartir, Derek. Ángel Carranco también es muy breve. Pero contundente. Van tres ocasiones en las que sueño que durante la noche alguien nos observa a mi esposa y a mí parado por fuera de la ventana del cuarto. Nuevo miedo desbloqueado. Yoyo nos cuenta su pesadilla. En el sueño estaba mudándome de casa. Dice que soñó con nosotros. Los fui a visitar y pude estar como espectadora en un programa con ustedes. Donde Diego vino personalmente. Yo dije, qué lindo. Viene hasta aquí para apoyarlos. Después de eso, Cacho me dijo que había decidido estudiar para ser una botarga profesional. Para teatro. Le pregunté si era el fin de más terror y dijo que sí. Que ser botarga era su sueño. En el sueño había bastantes gatitos bebés que creo que representaban a mía. Al final, yo le di a Rox dinero. No recuerdo la cantidad, pero había bastante. Ella empezó a llorar. Yo la abracé y le dije que todo estaría bien. Rox estaba vestida de blanco. La casa también era blanca. La botarga del folleto era celeste y los gatitos negros y grises. No entiendo cómo aparecieron en mis sueños, pero fue tan real que me pareció importante compartirlo. Gracias por comentarlo. Alguna vez llegué a pensar en convertirme en botarga. Pero creo que no tengo lo necesario. Tenemos otra pesadilla recurrente. Yuser nos comenta. Hace varios años tuve uno de esos sueños recurrentes donde me despertaba fácil unas siete u ocho ocasiones. En el sueño era de madrugada y me despertaba corriendo al baño para vomitar. Al vomitar noto que vomitaba pura sangre. Y siempre que terminaba volteaba a la regadera. Y atrás de la cortina se asomaba un payaso. Cada una de las veces que despertaba hacía exactamente lo mismo. Iba al baño a vomitar sangre y a ver al payaso en la regadera. ¿A cuántos de aquí les dan miedo los payasos? Hay una historia muy buena en Rip Relatos. Me pasó muchas veces también a mí. Nos comenta Liz Álvarez. Uno que recuerdo mucho es que me despertaba pero no me podía mover. Estaba volteando a ver la puerta del cuarto y vi la sombra de un hombre parado ahí. Así estuvo un tiempo hasta que me pude mover. Me levanté. Salí de mi cuarto y mi mamá estaba limpiando un mueble. Entonces empezaban a pasar cosas extrañas. Yo sentía como que algo no estaba bien. El perro empezó a ladrar y ladrar. Le dije a mi mamá que había un fantasma o un demonio en la casa pero no me hacía caso. En eso desperté muy asustada. Me levanté. Empecé a listarme para ir a trabajar. Cuando salí del cuarto, empecé a sentir que otra vez algo no estaba bien. Noté que el perro veía fijamente un lugar. Empezó a ponerse un tono algo oscuro en toda la casa. Y nuevamente le dije a mi mamá que había algo pero no me hizo caso. Entonces me di cuenta que estaba soñando. Traté de calmarme e hice todo lo posible para despertar hasta que lo logré. Dejé que pasara un rato antes de volver a dormir para no volver a soñar con lo mismo. Gracias por compartir esa pesadilla Liz. Gracias a todos mis suscriptores por haber comentado ese video. Porque nos dieron material para sacar otro video en viernes con pesadillas y sueños recurrentes. Aterradores que nos han sucedido. Y para cerrar este video te voy a contar otra pesadilla que tuve hace algunas horas. Estábamos Rox y yo caminando por un parque cerca de la casa que incluso ha salido en ciertos streams que hago en Instagram. De repente empiezan a venir muchas personas y me doy cuenta que son zombies. Mi hija ya no la tenía Rox en los brazos sino que se la había pasado a un chavo como de unos 15 años y él la tenía. Y el chavo la estaba protegiendo y ponía su antebrazo para evitar que los zombies la mordieran. Me doy cuenta que los zombies eran chavos de prepa. Chavas de prepa también. Y al acercarse a él mi preocupación era que no lo mordieran a él y que mi hija estuviese bien. Entonces saco un cuchillo sumamente brilloso y comienzo a partir cabezas como en las películas. Enterré algunos por abajo y otros por encima. Y le quité a los zombies a ese chavo que estaba protegiendo a mi hija. Después creo que se la da a Rox y yo reviso que él estuviese bien porque traía puesto un hoodie negro mío. Y dije que a Paz y se lo gancharon y lo mordieron. Y sentía horrible en mi sueño que tal vez iba a morir por eso. En eso escucho movimiento detrás de mí y volteo y con el mismo cuchillo muy brillante, Paz, lo encajo. Pero lo encajo a Taira. Era nuestra perrita. Y se lo encajo en esta parte de aquí de su naricita. Sentí horrible. Me dieron un chorro de ganas de llorar en el sueño. Y no me podía despertar. Empecé a poner muy inquieto y a respirar fuerte. Y mi hijita sí estaba a mi lado porque se quedó dormida conmigo. Y Rox también. Y la escucho en el sueño y veo que está Taira con la herida aquí en la nariz. Y creo que lo más doloroso fue verla como se recostaba y empezaba a respirar así. Y yo le decía en el sueño. Ya Tairita, vete al cielo. Ya, está bien. Y me desgarraba el alma ver eso. Pensar que era real. Sentí horrible. Y en eso mi hija gritó. Y me desperté. Adivina qué fue lo primero que hice. Acertaste. Fui a revisar si no tenía mordidas a mi hija. Esta fantasía del apocalipsis zombie se ha ido muy allá. Gracias por tus comentarios. Gracias por ver todos los videos de este canal y los de RIP Relatos. Estamos más contigo en todas las redes. Pero todavía no es el regreso oficial. Próximamente, cosita de nada, estaremos contigo de nuevo. Que tengas un excelente fin de semana. Pásatela muy bien. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Y un beso. Hasta luego, vikingos del terror. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.